Cumpliendo sueños brilla ahora una estrella Ayer brilló, pero por su ausencia Y no era porque no estaba presente Sino que armaba lo que lo concierne Pretende tener un plan en mente Estar más arriba de quien miente, entiende El diablo lo consume, pero aún así Yo sigo en las nubes sin luces, pero orientado La luna es mi única luz a mi lado Y sí, sí, yo sigo así Y si aún reposco redimir No me importa hasta dónde tengo que ir No tengo miedo a lo que vivir A ver si me complace lo que me hace sentir No tengo duda lo que me hace feliz Y no sé lo que podría pasar Solo sé que es verdad Que me gusta la idea de llegar Tiempo son de toda América Busca la indiscutible igualdad No saben si decir papá o mamá No se dan cuenta que no lo harán Porque nuestra desigualdad nos hace brillar Y quien nos apaga es la sociedad Y quien tira a la gente a las vías De la miseria cambió la avaricia Estos lacros que dicen mentiras Estas tierras recudian la grilla Ellos ven pero no nos auxilian Corazón que no siento, vos que no ven Fase con políticos, siento por usted Ellos viven en el reino al revés Cumpliendo sueños brilla ahora una estrella Ayer brilló pero por su ausencia Y no era porque no estaba presente Sino que armaba lo que lo concierne pretende Tener un plan en mente Estar más arriba de quien miente Entiende Que el tiempo lo consume Pero aún así yo sigo en las nubes sin luces Pero orientado La luna es mi única luz a mi lado Y si, 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 yo sigo así Y si aún rebosco redimir No me importa hasta dónde tengo que ir No tengo miedo a algo que vivir Y si me complace lo que me hace sentir No tengo duda lo que me hace feliz Y no sé lo que podría pasar Solo sé que es verdad Que me gusta la idea de llegar No me importa